Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, domingo día 19 de agosto. Es el domingo 20 del tiempo ordinario. Es domingo y por tanto día de la resurrección del Señor. Día para participar en la Eucaristía. Día de familia, de encuentro con los unos con los otros, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de este día de verano que tenemos aquí en este hemisferio norte. Un día para hacerlo realmente grande porque está lleno de Dios. Pero que nosotros también colaboremos a ello, ¿no? Con nuestra mejor actitud, con la mejor cara, con la sonrisa, con la acogida, con la disponibilidad. Vayamos a misa, vayamos a la Eucaristía y participemos activamente. No estemos de una forma pasiva, como un banco más. Los bancos han escuchado, como dice mucha gente, han escuchado misa, pero nunca han celebrado misa. Esa es la diferencia. Tú, yo, cuando vayamos, celebra, celebra verdaderamente, goza, participa. Aunque estés quieto en tu banco, pero que realmente haya una participación plena en la Eucaristía. Hoy celebra la Iglesia la memoria, entre otros, de San Juan Eudes. Nacido hacia mitad del siglo XVII en Caen, en Francia. Desarrolló toda su vida como misionero. A él se le considera el apóstol de la adoración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Fundó una congregación llamada de los Padres Eudistas, precisamente para la extensión de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. También fundó una congregación destinada a la recuperación de mujeres que habían sido captadas por prostitución. Pues hoy nos encomendamos especialmente a la intercesión de San Juan Eudes. Los Padres Eudistas, así llamados, están todavía hoy en muchos lugares del mundo. El texto del Evangelio prosigue el capítulo sexto de San Juan. Llegamos casi al final. Y podemos decir que hoy es propiamente el día del discurso eucarístico. Ese discurso que Jesús pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm. Y Jesús, en lugar de aminorar o edulcorar o darle un giro, sigue insistiendo en que él es el verdadero pan del cielo y que hay que comer su carne y beber su sangre. El apóstol San Juan, apóstol y evangelista, construye el Evangelio siempre dando de vueltas y vueltas a una misma idea, ¿no? Por eso posiblemente lo que escuchemos hoy ya no suena del domingo pasado, ¿eh? Porque es una forma de insistir, o sea, una forma semita de proclamar el Evangelio. Entonces insiste también el Señor, no solo por literatura, sino por verdad, que hay que comer su carne y beber su sangre. También esto ocurre en este Evangelio porque en aquel tiempo que Juan construye este Evangelio, había muchas ideas de los gnósticos que decían que Jesús no se había hecho propiamente carne, que simplemente era una apariencia de carne, como si al venir a este mundo hubiese tomado el disfraz de hombre y en la ascensión se lo hubiera quitado y lo hubiera tirado ahí al suelo, ¿no? Y ahí os quedáis. No, Dios es verdaderamente hombre, Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios también, pero verdaderamente hombre, ¿no? Y Él quiere que comamos su carne y bebamos su sangre, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Deja a Dios entrar en tu vida, entrar en tu corazón, para que puedas darlo y puedas vivir de Él. Llénate, pídele hoy al Espíritu Santo en la Eucaristía que te abra, que te abra al don de Dios y que realmente eucaristice tu vida, si se puede decir esa palabra, que no sé si existe, pero que tu vida sea verdaderamente eucarística, sea una vida bendecida, una vida repartida, una vida compartida, una vida dada y entregada a todos, ¿no? Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Comamos a Dios para dar a Dios y para vivir de Él. No seamos desnutridos espirituales, porque un desnutrido es aquel que no se alimenta y que no llena su corazón. Pero un desnutrido espiritual, un anémico espiritual, es aquel que tiene cerrado su corazón. Y con perdón de la expresión, ni Dios entra en él. Porque, no porque Dios no quiera, que Dios quiere, claro, sino porque la persona en su libertad no le abre, no le deja entrar. Por tanto, déjate, déjate penetrar por el amor de Dios y deja que Él te coma también a ti, para que seas verdaderamente de Dios y para Dios y para los demás, ¿no? Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Por tanto, no dejemos de participar de la Eucaristía. Si tenemos pecado, acudamos a la confesión. Pero no dejemos de participar plenamente, de escuchar la palabra, comulgando con ella y de escuchar también y comulgar con el cuerpo del Señor en la comunión, para tener vida. Señor, Tú eres mi vida. Tú eres mi existencia. Tú eres quien me da fuerzas, quien me da ánimo, quien me da aliento. Lléname de ti, Señor. Transformame en ti y que yo sea también pan repartido para los demás. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo muy buen día. Os deseo muy buen día.